¿Es el teléfono? ¿Es el teléfono? Sí. Buenos días a todos. Gracias por venir a la Federación de Empresarios de La Rioja y por asistir a la jornada de comunicación y marketing 2.0. Ya sabéis que estas jornadas se enmarcan dentro de un formato que tenemos en la Federación que es el formato de aula tecnológica sobre el que tratamos de actualizar a las empresas sobre las novedades tecnológicas que surgen en varios aspectos. En este caso, especialmente, venimos haciendo una serie de jornadas sobre las redes sociales, los nuevos modelos de empresa, ahora nos toca la comunicación y el marketing, branding, estilos de vida y las nuevas técnicas y tendencias que salen en este aspecto. Entonces quería presentaros un poco a los ponentes. Ricardo Moreno, que es director de SAU más Google, que es tsmgo.com y luego tenemos a Juan Boronat, que es director de la Diferencia Creativa y al fundador de Binomio, que está haciendo fotos, que es César León. Creo que más o menos les conocéis. Y sin más, yo lo que quería es daros las gracias por asistir y indicaros que vamos a intentar, que como vemos que hay bastante interés por el tema, desde la Federación de Empresarios vamos a intentar presentar algún nuevo proyecto para que las empresas puedan introducirse en estas temáticas de redes sociales, comunicación, nuevos estilos de comunicación y branding y de marcas. Entonces ya os iremos informando a través de nuestro boletín de cómo se va a articular el proyecto y demás. Solamente daros la información. Vale, pues muchas gracias a todos. Y sin más, os dejo con los ponentes. Bien, yo me voy a levantar si no os importa. Bueno, primero, dar las gracias a la Federación por permitirme participar en este foro, más de la compañía de Juan y César, que son los que han hecho que me venís aquí, porque la verdad es que yo entiendo que nadie ha venido por mí. Pero bueno, poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Eso por una parte. Por otra, pediros disculpas si a medida que avanzo con la exposición me quedo sin voz, porque tengo las relantes a fuego, y pese a que la licipaína ayuda mucho, me parece que no va a ser suficiente. Tercero, me he equivocado de presentación. Yo venía a la FED a hablar a un grupo de personas de una franja entre 35 a 55 años y nos estoy viendo es otra cosa. Entonces, tratar de convenceros de algo de lo que entiendo que ya estáis convencidos va a ser complicado. Lo que sí que voy a hacer es daros algún argumento, algún razonamiento, de un punto de vista muy analítico, de por qué esto de las redes sociales, este mundo de la comunicación 2.0, está cambiando nuestras vidas, las va a cambiar aún mucho más, y está motivando un cambio de paradigma en las empresas. ¿De acuerdo? Primero, ¿qué es el paradigma? Paradigma es algo que se tiene creído como cierto, algo que se tiene creído como verdad inamovible. La típica frase que en las empresas se comenta, esto siempre se ha hecho así, ¿esto por qué lo vamos a cambiar? Bueno, pues eso es lo que ahora mismo está en riesgo, es lo que ahora mismo todo el mundo debería realizar. ¿Por qué? Porque la verdad es que, nos guste o no, esto ha dado un nuevo impulso a la manera que tenemos de relacionarnos. Lo de redes sociales va mucho más allá de cómo entre nosotros interactuamos. ¿De acuerdo? Yo si conocéis a Lorenz Lessig, es una persona de la Universidad de Stanford, pero bastante conocido por su apuesta por la Creative Commons, todo lo que tenga que ver, esto que no les gusta tanto a la ESGAE, de que todos compartamos determinadas creaciones. Bien, pues este hombre, en una de sus ponencias TED, seguro que muchos de vosotros la seguís, no hay interruptor que pueda aislarnos del efecto de Internet. Bien, vamos a ver cómo se ha pulsado ese interruptor y cómo ahora mismo está todo en cuestión. Cambio de paradigma. Bien, si os pregunto, veis cómo empieza a fallar, si os pregunto cuál es la empresa que mayor número de discos vendió el año pasado, ¿cuál pensaríais? Pues a pedro. Uno de cada cuatro discos que se vendió el año pasado, vendió el año pasado en la IG. Bien, si os pregunto cuál es la mayor empresa de cámaras fotográficas, vale, estos señores. Luego además César hablará de cómo el medio nos permite proyectar mucho más allá la marca, esa personalidad, sí. Estamos en la que nos apoya. Si os pregunto cuál es la mayor empresa de publicidad, o el mayor soporte publicitario, pues es Google. Entonces esto está cambiando la manera en la que entendemos nosotros en nuestro día a día, en nuestra vida. Esto, y ahora viene de la parte que estaba orientada a los empresarios, por eso creo que os puede ayudar. Gestionar el cambio. Esto hay que gestionarlo. Lo que no puedes hacer es para apretarte detrás de una barrera y decir que pase el toro que yo no quiero hacer nunca por tanto. Lo que tengo que hacer es gestionarlo. Lo que tengo que hacer es ponerme a pelear con eso. Y es la única manera de que el toro no te pegue dos cuerdas. Dos cuerdas. Bien. Como yo soy muy analítico y yo no del mundo de la dirección, de la empresa y todo como muy riguroso, me voy a los clásicos. José. Este hombre investigó 400 empresas en su momento y trazó una serie de líneas de cómo se debería abordar el cambio a las empresas. ¿De acuerdo? Su frase, no se puede dirigir empresas en el siglo XX y directivos del siglo XXIX. ¿Bien? Escribió en el año 96 este libro, liderando el cambio o gestionando el cambio. El cual, como os digo, marca ocho etapas muy claras de cómo se debe acometer ese proceso de cambio. ¿De acuerdo? La primera, generar una sensación de urgencia. ¿Hay bodegas aquí? ¿Hay alguna persona relacionada con el mundo del vida? Pues vais a ver cómo en su momento os dieron un golpe de atención. Dos, organizar una fuerte coalición directiva. Esto es, algo está cambiando, se dispara la chispa, si nos tenemos que organizar internamente para eso, de alguna manera, intervizarlo, porque lo tenemos que hacer desde dentro de la organización y con la vida. Tres, generar una visión para focalizar el cambio deseado. Esta es la imagen hacia donde queremos ir y lo vamos a organizar de esta manera. Cuatro, comunicar la visión. De nada sirve trasladarla a todo el mundo en la organización, que haya una fuerte coalición directiva, si no se le traslada a la gente, hacia donde hay que ir. Cinco, facilitar que otros pongan en práctica esa visión. Esto es, queremos llegar allí, se lo hemos dicho todo el mundo, hacia donde queremos llegar, ayudarnos. Seis, planificar el tiempo de resultados en el corto plazo. Es el típico cambio que se hacen las empresas, que se cambia la máquina de café y todo el mundo está mucho más consciente, el mismo que se ha hecho un cambio de una máquina de café. Eso es, hacer pequeñas victorias, pequeños hitos que se vayan marcando la primera victoria. Siete, consolidar las mejoras y producir más cambios, acelerar el ritmo. Desde la cafetera pasamos a ese cambio de protocolo, ese cambio de proceso. Ocho, institucionalizar nuevos métodos. A partir de ese momento se convierte otra vez en paraíso. Bien, como es una presentación interactiva, yo lo voy a detener en la cuarta. Vamos a parar todas. La quinta, sexta, sexta y medio clavada la tenéis que hacer vosotros. Vuestra empresa o vuestra empresa, tenéis que poder trabajar. Nos vamos a quedar aquí. Bien, generar una sensación de urgencia. Bodegas. ¿Cuándo diréis qué hombre? Gary Vintalch. Este señor vino hace dos meses a Wayne Future y a Logroño. Tuvo dos charlas, dos ponencias. Una en la que les explicó a la gente de tecnología. Tiene una capacidad de influencia a esta persona en 40 millones de dólares. En el mundo del vino. Y en la segunda, con Robert Parker al lado, soltó una carlita que vais a ver ahora. Si quieres seguir el negocio y no te das cuenta de que las nuevas tecnologías son importantes, estás desorientado. Entonces, ahora no te puedes permitir en algo que además, como es el mundo del vino, genera comunidad, estar al margen de todo esto que está pasando. ¡Pum! Ya está, el pisto, el capo de salida. A partir de ahora empieza a cambiar. Dos, y aquí es donde quizás más me detengo y puede ser un poco más terioso. Organizar una fuerte coalición directiva. ¿Bien? Pero tenemos, bueno, Peter Drucker, austriaco, que se considera el padre del moderno. Inventó esto de la sociedad de conocimientos. Un gerente que no se va a participar, no sabe gerenciar. ¿Bien? Vamos a ir. Generación, edad. Los que nacieron en el 55, este año cumplirán 55 años. ¿Vale? Vemos el esquema. Por eso digo que estaba enfocado a otro pueblo. Los que nacieron en el 55, ese año es estenosis imperatriz. Es lo más 0.0 que existe. ¿Vale? No tiene. No verá. Es la historia de algo que ha sucedido. Ese año, en el 55, se desarmó el primer ordenador. En día, el primer ordenador conocido como tal. 165 metros cuadrados de instalaciones, en 50 grados, cerca del Cacharro aquel, tres semanas de programación. Ese año se transformó lo que se conoce como el primer ordenador, que era un militar. En el 65, se estrenó el doctor Cibago. Ese año se acuñó el término ordenador personal. Que no quiere decir que existiera un ordenador personal. El PC se acuñó ese año un ingeniero de IBM en uno de los escritos internos. Una persona que este año que nació en el 75, ahora tendrá 35 años. Esta generación, la que estamos hablando. Tiburón, gran éxito de Spielberg. Al año siguiente, dos chavalillos en un garaje, montan a pez. Y empiezan a comercializar ordenadores. Esta es toda la historia reciente. 85, Terminator. El otro día salió en la tele, que es como metemos en Google, en los buscadores, Flassenader. Y salió Flassenader. Pues el programa ya. Es que el tío es una pila de años. Bien, pues este año, el 84, 85, el 84, se lanzó el primer Mac. Y en el 85, Microsoft lanzó su primera versión del Windows. Windows 1.0. ¿De acuerdo? Paramos un momento. Una persona que nació en el 55, aquí tiene 30 años. Por primera vez descubren algo que hoy por hoy forma parte de nuestro día a día. Pero yo soy la primera vez que lo tienen a mano. En el 95, primera vez que aparece el programa como el 0.7, aparece el Windows 95, el 0.7, ¿de acuerdo? Todo esto que hoy forma parte de nuestro día a día y lo entendemos como cotidiano, no vale. Porque ahora mismo, los que marcan la tendencia son programas que no tienen que ver con esto. Tienen que ver con las redes. Tienen que ver con estar conectado a otra persona. Según la encuesta por la operativa, siguen hace 1, 2 y 3. 1, directivos, 2 mandos, 3 técnicos, el 25% de las empresas en España forman parte de esa generación. A esa generación a la que se ve que agencias nos vamos a dirigir que queremos invertir en esto de que debes hacer marketing social, debes invertir en redes sociales. Pero si a mí habéis tenido ya tres cambios, es que no quiero más, estoy cansado. He visto que tengo que hacer para mí. El 29% está en esa franja de entre los 40 y 49 años. El 31%, estamos más o menos aquí, queremos cambiar todo esto. Es complicado. Porque además no tenemos algo interiorizado, no son herramientas, en su caso, que lo tengan operativo en su día a día. Bien, voy a enseñar otro último dato y ya avanzamos. el 14% de las personas estamos en red. Quiere decir esto que a través de los teléfonos, Blackberry, nuestra conexión, estamos operativos 24 horas prácticamente en red. El 13%, avanzados, no tiene lo de móvil. Conectado básico, excluidos. Aquí ya empieza la historia para desconectados, excluidos. Esto es, el 40% de las personas no sabe qué es esto. Mi madre, el martes, le dan el nuevo DNI y le dan un DNI con un chip, un lector de tarjetas y un PIN. Dice, ¿y esto qué hago? Luego esto. Así no se hace un cambio. Un cambio se hace instruyendo, haciendo una coalición directiva fuerte. ¿De acuerdo? Ahora bien, si tu producto o servicio encaja, con ese 27% que estamos más o menos hábiles, somos digitales. Aquí tienes la masa crítica necesaria para ir directamente a cualquiera. Segundo punto. Primero, sensación de urgencia. Segundo, vamos a ver si nos organizamos. Tercero, generar una visión para focalizar el cambio deseado. Bien, esta es una licencia que me he permitido. Os voy a contar un día. Si os digo 17 de diciembre de 2009 os dice algo. Pero es como os voy a aportar un poco más de información y vais a ver dónde estábais. El día anterior empezó a nevar. Fuerte, además, en los cámaros. En el moletín oficial de La Rioja, esto es esto, La Rioja, apareció esto. Esto es el mismo día 17. El día anterior, ¿estáis en Twitter? ¿estáis en Facebook? ¿estáis en Facebook? Bueno, pues el día anterior yo les digo a estos señores que habitualmente nos seguimos que yo me voy a la cama que el día siguiente viene una persona a la que tengo que ver. 7 de la mañana Conrado Escobar ¿suena el nombre? Político. Bien, nevará generalidades en La Rioja. Por fin, mucho cuidado de momento en casa mejor uno o dos y pasa como esto va de compartir pues hay alguno que por lo que sea no sigue a Conrado. Este señor, Juan, empieza que tengo que ir a currar y tengo que ir en moto. Va avanzando el día os vais a ir situando ya donde estamos ¿no? Cuatro de la mañana. Emilio, que hoy no está con nosotros si yo fuera empresario estaría orgulloso de que mi secretario me defendiera así ¿vale? Pregúntale a Entre Canales esto que yo soy empresario riojano y me afecta ¿de acuerdo? Aparece Juan otra vez y aparece la moto de Juan. Javier, ¿qué pasa? ¿No se ha echado sal en las calles? Y era algo que además se ha llevado en el boletín oficial de La Rioja con lo cual era algo que se sabía. Bien, Pablo, una hora para bajar del arco al centro de Logroño ¿dónde está el quitanieves? Bueno, nos contestamos, nos damos un poco de bola ¿bien? Y César, César, como persona que está ya con su familia todo el día se queda en casa con los críos. Lo más inteligente que pudo hacer, el resto hicimos el tonto. ¿Vale? Bien, por fin llego a esta historia de la charla y evidentemente comparto con todos que estoy allí y ellos también. El señor entre canales, no es el que sale en las fotos, el primo. Erro, nació. Bien, dice entre canales que la culpa de que esté ahí la tiene un señor que se llama Conran Salado. Primero, Emilio le digo oye, le hago la pregunta o ya se la ha hecho a alguien. Pues se la ha hecho a alguien. Rubén, Rubén también que vive por el harto dice, joder, a mí también me hagan fastidiar. Bien, y empieza a pasar el día y llegamos a la una y a la una entra en mi vida una persona que se llama Isabel que de repente me sigue en Twitter y esta persona ¿quién es? Pues esta persona es la Community Manager de Acciona. Esto es, la persona que Acciona tiene en las redes buscando a ver qué está pasando, qué se está cociendo, por dónde se mueve la historia. ¿Vale? Y después en unas palabras cordiales va derecho a la yugular. Vais a ver cómo va esto de internet. Lo mismo digo, Ricardo, ¿qué tal ha ido todo? ¿Cómo ha estado mi empresa? Puede ser sincero. Y en un mensaje directo me está preguntando constantemente cómo lo ha hecho la persona que ha estado ahí. Porque les interesa. No porque tengamos, no porque vayamos a hacer una revuelta, no porque vayamos, sino porque somos personas en teoría cualificadas que podemos emitir una opinión acerca de esa empresa. ¿Vale? Y cuando le cuento más o menos lo que he visto, pues, te agradezco la sinceridad pero me has hundido. ¿Vale? ¿Por qué? Ahora hago un resumen de lo que ha pasado aquí. No sé si habéis leído entre líneas todo lo que ha pasado. Primero, esto a ver, portada al día siguiente. La página web de larrioja.com. ¿Veis ese chorizo? Porque es así de largo, porque es uno de los comentarios más abultados del día. ¿Por qué? Pues muy sencillo, el titular os lo voy a hacer zoom. El ayuntamiento de Logroño satisfecho con el cumplimiento del plan de emergencia entre las nevalas. Pues a los del arco, a no sé qué, y a un montón de gente le habían hecho el día complicadete. Entonces, no salgas así. Si no estás pulsando eso, estás lanzando un mensaje contradictorio con lo que está pasando. Por aquí va una cosa y por esta capa va otra. ¿Vale? Si eres acción a no vengas a Logroño, que lo más alto que tenemos es la torre de Logroño a hablarnos de las Petronas, pues que nos pilla un poco a desmano. ¿Vale? Entonces, todo esto se coció ahí. ¿Habéis visto la visión? Pues a comunicar. Esto es lo que está haciendo la Fer. Comunicar que todas estas cosas que pasan aquí no son para frikis. No son cositas así para divertirnos, para vernos las fotos de los sábados como nos ponemos. No, es otra historia. Que por aquí hay un camino por recorrer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene impacto en las instituciones. Vais a verlo. Tiene impacto en la política. Ah, vale. En la sociedad. Y por encima de todo en la empresa. ¿Vale? Esta señora, señora, ministra de Cultura, se reúne con un montón de frikis de estos de Internet, blogueros cualificados, hace unas declaraciones con motivo de la Ley de Economía Sostenible, uno de los apartados. que se conoce la historia está en el manifiesto, el gobierno está muy satisfecho que explica este debate. No te has enterado, es que no es un debate. Es que la gente no quiere esto. Cuatro horas después sale el presidente y la desautoriza. Entonces, esto es una nueva manera para las instituciones de afrontar cómo se está moviendo la cosa. Bien, el lunes hizo un año desde que el premio Nobel de la Paz es presidente de Estados Unidos. Bueno, pues este señor consiguió que 11 millones de personas se conectaran a YouTube y se descargaran su vídeo de campaña. Esto es como si uno de cada cuatro españolitos nos conectáramos para ver qué nos cuenta el político. Uno. Dos. Recaudó 6 millones y medio de euros a través de las redes sociales. Tres millones de personas aportaron dinero para su campaña. Consiguió cuatro millones de seguidores en Facebook. Eso es un cambio de lo que se está produciendo a nivel político. Y esto hay que saber manejarlo, gestionarlo. ¿De acuerdo? La vergüenza de la semana pasada en Haití. Estados Unidos ha recaudado 177 millones de euros a través de las diferentes ayudas, etc. Un 20% de SMMS. Bien. Se estima que el impacto de las redes sociales en esta recaudación es de un 75%. ¿Por qué? Porque en 2005 fue un euro acá en el Catrina y se consiguieron 400.000 euros. Esto es otra historia. Esto da una dimensión de que estamos preocupados. Que esto es un impacto social de verdad. Bien. Y ahora llegamos a las empresas. No son instituciones, política y sociedad, empresas. Estamos a ver por donde respira esto. Bueno, primero, no ser torpes. ¿Vale? No ser torpes. ¿Qué quiere decir? Y eso creo que Juan lo va a explicar fantásticamente. Un mensaje, coherencia, derechitos. No generar diferencias. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque antes la comunicación iba como iba, a través de delegados, puntos de venta, intermediarios. Ahora la comunicación va derechita. A ver, se está moviendo algo en Logroño, yo soy la community manager de Anziona, voy ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no es el ejército de Pancho Villa. Uno comunica, otro, vamos en grupo y comunicamos. Que no. Que el mensaje es uno, directo y claro. Y todos igual, todos en la misma dirección. La empresa, y si hay agencias lo sabréis, antes hacíamos campañas. Vamos a segmentar los verdes por un sitio, los azules por otro. Y el mejor soporte que se ajusta a los azules es este. ¿De acuerdo? Y voy a los azules, a los brises y a los verdes, que son los que me interesan. Ahora no, esto cambia. Ahora, aquí ya esto de los segmentos se hace mucho más micro. Y empiezan a pulular agentes que tienen peso y si no sabemos valorar y dimensionar el peso de cada uno de ellos, estamos cometiendo un error. Porque igual, comunico a ese rojo y ahí se acaba el mensaje o igual se proyecta. Hay líderes de opinión. Ahora, la información fluye mucho más. Esto altera cualquier planteamiento de marketing que haya. Tampoco quiero decir que vamos a orientar todo aquí, sino si yo resulta que mi producto no impacta en este público, ¿para qué voy a invertir? Pero ojo que esto está cambiando. Una empresa no puede tener presencia social de 9 a 2 y de 4 a 7. Entonces, esto es lo. Esto es... Aquí tenemos un debate Juan y yo con esto. Aquí es 24 horas. Hay que estar online. ¿Vale? Porque la información está fluyendo constantemente. Bien, dejaremos de hablar de social media y pasaremos a hablar de negocio social. Omar Cortés, uno de los personas que hay que tener referencia en este mundo 2.0. Socio, director de Roca Salvatela. ¿Quién? ¿Por qué es importante en el mundo de las empresas? Pues, relaciones públicas. Se crea identidad, se crea marca. ¿De acuerdo? Hace no mucho se juntaron una serie de blogueros interesados en el mundo del vino, gastronomía, etcétera, se los llevaron a la puerta y les contaron. Hicieron cartas todos, no vamos a vender. Nuestro vino está ahí casualmente, pero no vamos a vender. Y que yo os cuente esto. Bien, servicio al cliente. Es que tengo información de primera mano de cómo mi producto está resultando o no. Puedo hacer focus groups. Esas investigaciones carísimas que antes nos costaba un montón, ahora las puedo lanzar a segmentos muy concretos y que me den feedback de verdad. Fidelidad. Os voy a dar un dato y lo tengo por aquí apuntado. Ayer a las seis y media de la tarde, creo recordar, igual me falla un número, 4.139.627 personas eran seguidoras en Facebook de Coca-Cola. tres minutos después había 65 personas más. 65 personas más. Nada. Siendo apóstoles de tu marca, transmitiendo lo que tú eres, esa felicidad, esa chispa de la vida allá donde vayas. Trabajar en equipo. El conocimiento en una generación puede estar al alcance de todos. Delicios, Flickers, muchos de fuentes para que todos tengamos acceso a esa misma información. Networking. La semana pasada otra vez en las redes sociales una persona me envía su currículum y me dice que me gustaría ver pues ya está. De mismo modo que yo quiero ver a otras personas. Bien, conocimiento. Nadie sabe de todo. Mucho menos uno. Pero es que aquí la información fluye, se aumenta. es una cuestión de compartir y por supuesto de vender también. Pero ojo, no vender producto, no vender cajitas de vino, vender marca, vender reputación, conseguir contactos cualificados. Porque esto va fundamentalmente de comunicar, de compartir y de conversar. Y a partir de ahí viene todo por definición, viene todo automáticamente. Entonces, cuatro puntos. Hemos visto que el quinto, sexto, séptimo os corresponde a vosotros. Facilitar que otros pongan en práctica esa visión. ¿De acuerdo? Con hacer esto de aquí arriba es más que suficiente para que una organización esté preparada. Preguntas.